No, hubo un problema ahí, pero no fue así la historia totalmente, completamente lista, la verdad. Pero bueno, mi papá ya estuvo hablando con abogados, con personas, y se filtraron algunas cosas que eran verdades para los hombres. O sea, no era así, la historia no es así nada, no es así que ustedes durante tantas horas, no, 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 no es cierto, para nada, no es así, o sea, mi papá tuvo que ser al campo, y hablaba sobre todo el cuello, pero no fui así, pero no fui así, pero ¿y por qué tenés que saber qué sabías hacer? Porque tienes acá mucho, o sea, está en la impresión, pero bueno, pero yo no sé mucho, yo no soy mi papá. ¿Ahí está todo otro hermano viviendo? No, no, mi hermano vive con su pareja actual, en Málaga, que es un momento martesco. ¿La casa está vacía ahora? No, mi mamá vive ahí porque no hubo ninguna estafa, ningún problema, o sea, hubo un problema con el dueño, tuvieron una discusión y ahora está en el juicio, pero no es nada grave, o sea, es algo que se puso en el juicio. ¿Tampoco existió la orden de desalojo? No, para nada, no, en el mismo momento, o sea, cuando veía eso me reía, digo, no iba a salir a hablar, no voy a salir a hablar, no es mi problema, es el problema de mi papá, no es mi problema, y no me voy a meter, o sea, no. ¿Pero esa casada, el papá no la pudo comprar? Está, está comprando la hora mismo, ¿sí? Sí, 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 o sea, que si había un contrato de alquiler, y ahí es confío. Exacto, hubo un problema, no sé, igual inviten a mi papá que hable, ¿o no?